¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! Bueno, 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 bueno... ¿Cómo se está poniendo esto? ¡Que no pare el ritmo! Por favor, porque queda mogollón de artistas que os van a hacer disfrutar, saltar... y vamos... todo lo que haga falta. Bueno... Este hombre que voy a presentar a continuación viene de Córdoba. Es cordobés. Sí, señor. ¡Felipe Conde! ¡Felipe Conde! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Buen debut! Buenas noches. Porque se paró el reloj de tu corazón inquieto, me duele el alma, el alma me duele, de llorar tanto por lo que no se tiene. De mi percanazo, par cuello, un pañuelo, paloja de mi chaqueta, un poco de romero, llenes a mesita y escucha tu cante, como tu maestro no ha cantado nadie. De mi percanazo, par cuello, un pañuelo, paloja de mi chaqueta, un poco de romero, llenes a mesita y escucha tu cante, como tu flamenco no ha cantado nadie. Déjame que sea tu mi inspiración, que de rienda suelta la ilusión de mi amor por el flamenco. Buenas noches. 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 Pues déjame que te cante, camarón, Muy buenas noches, Huelva. ¿Cómo estamos? Que sepáis que es un placer estar con todos vosotros esta noche, poder disfrutar de esta noche preciosa con un compañero increíble, sobre todo darle las gracias a la televisión y a Radio Occidental, por supuesto, por invitarme a cantaros esta noche. Muchísimas gracias. Oye, ¿todos sabéis que tengo, no un amigo, tengo un hermano aquí en Huelva? Que se llama Sergio Contreras. ¿Qué tal si hacemos un trocito de esa canción que hicimos juntos que tanto os gustó? Yo empiezo, ¿vosotros me seguís? Te llenas de sensi en tu silla de nea, la guitarra en tu pecho acariciar la quisiera, siento que se parte el alma cuando llega el alma y estoy a tu vera. A ver, ¿cómo Huelva? ¡Huelva! Y estoy a tu vera. ¡Huelva! ¡Te quiero tanto! ¡Y esa palma! 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 ¡Y esa palma!